Los líderes sindicales que amagan con dejar sin clases a cientos de alumnos este próximo lunes fueron posturas rechazadas completamente por los partidos del PRD y del PAN, los cuales consideraron que solo buscan el beneficio propio de sus familiares, por lo que las autoridades estatales no deben dar un paso atrás. De ello, el dirigente estatal del PRD, Roberto Romero del Valle, explicó que está mal la postura asumida por los sindicatos, ya que la educación es uno de los rubros que recibe mayor inversión económica y se encuentra en los últimos lugares a nivel nacional para tener todavía estas protestas. Hizo un llamado a las autoridades estatales para que no den un paso atrás, y los únicos responsables son los sindicatos de que los padres de familia estén haciendo un gran esfuerzo por comprar los útiles escolares, y estos chantajistas siguen hundiendo la educación en Tabasco. Por su parte, el dirigente estatal del PAN, Jorge Ábalos Ramón, acusó de chantajistas a los actuales líderes sindicales que buscan colapsar el sistema educativo, evitando que haya clases el próximo lunes, al no recibir las canoncias financieras que les otorgaban en la administración estatal que encabezó el exgobernador Andrés Granier Melo. Con información de Juan Román Gallegos, para Radio Fórmula Tabasco, Maritza Benvenuta.